La Granja Manor en Southampton, Inglaterra, existe desde hace más de 600 años. Cuando era una granja, tenía casas para los trabajadores y una escuela para sus hijos. Ahora es un zoológico infantil y un museo donde se muestra la vida rural de antaño. Durante años, muchos de los encargados de la propiedad han reportado actividad paranormal y han visto los espíritus de los niños que iban a la escuela. Dos valientes investigadores se sintieron atraídos por estos reportes de poltergeist en la vieja escuela y recibieron una lección sobrenatural. El 10 de febrero de 2019, Tony Ferguson y su esposa consiguieron autorización para entrar a este salón de clases. Querían ver con sus propios ojos si los rumores de que había actividad paranormal eran ciertos. Me llamo Tony Ferguson. Entré ahí y quedé sorprendido con lo que vi. Desde el momento en que entras al lugar y a la escuela, sientes que alguien te observa. Varias generaciones de niños deben haberse sentado en los pupitres de este salón mientras todavía era una escuela. Puede sacar mucha energía de ahí. Yo odiaba la escuela. Sé que dejé mucha energía negativa ahí en séptimo año. No hay niños aquí. Juguemos a algo. Hagamos algo divertido. En un intento de atraer la atención de algún niño fantasma que hubiera presente, Tony dio órdenes de las que suelen dar los profesores. ¿Cuántos niños hay en el salón? ¡Fórmense todos aquí! ¡Quiero una fila! ¡Tratemos de hacer una fila por aquí! ¡De frente, por favor! Como era una escuela, se me ocurrió actuar como maestro, hablando con los niños y demás, y comencé a sentir estática alrededor del cuerpo. Y fue como si el salón cobrara vida más precisamente. Los investigadores comienzan a hacer preguntas como si estuvieran en una escuela, y así se meten en el ambiente. Tratan de producir actividad siendo parte de lo que está ahí. Y creo que es una de las mejores formas de lograrlo. ¿Hay niños traviesos aquí? Tony no parecía tener mucha suerte. Pero entonces... Si hay niños aquí, hagan ruido para saber dónde están. Mira la puerta. Le pide a los espíritus en el salón que se manifiesten, y vemos que lo que está en la pared se mueve y que la puerta se cierra sola. Eso, sin duda, me daría mucho miedo. Mira la puerta. Me quedé paralizado porque no me lo esperaba. Fue tan cerca de mi oreja. Lo oí muy fuerte. Y me dije, conserva la calma y abre la puerta. Por lo que puedo ver, él estaba muy tranquilo. No reaccionó bruscamente. No saltó. No se asustó con la investigación. Porque en una investigación, esas son las cosas que experimentas. Si él dice, puedes mover algo o mover la puerta, y se cierra. No debería sorprenderte porque eso fue lo que pediste. La puerta se cierra violentamente. Solo una ráfaga de viento causaría algo tan intenso como para cerrarla así. Porque no se cierra despacio. Se asota. Quisimos averiguar si pudo ser el viento, pero no lo fue. Estuvimos mucho tiempo ahí y me sorprendió la fuerza con la que se azotó. Sucedió después de que él pidiera algún tipo de señal. Si hay algún niño aquí, hagan algún tipo de ruido. Yo creo que los espíritus le estaban respondiendo. Cuando investigo un fenómeno así, siempre digo, si no nos quieren aquí, denos una señal. Tóquenme o abran la puerta y, si algo pasa después de eso, salimos de ahí. Pero cuando esa puerta se cerró, creo que no querían decir quédense o váyanse, sino que fue un modo fácil de hacerse presentes. Tony quedó satisfecho con lo que vio en la granja, pero espera poder hacer más contacto con los espíritus que encontró. Quisiera volver. Sería como hacer un reportaje al tener esas conexiones. Mientras más interactúe con el espíritu, más evidencias podría obtener. Gracias. 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 Gracias.